Hola amigos y amigas de Recoleta, les habla el diputado Hugo Gutiérrez para hacerle una gran invitación a votar por una gran mujer, una líder juvenil que va a saberlo representar de manera ironia, con la mano limpia, con compromiso, con consecuencia. Los invito a todos a votar por Natalia Cuevas, S59. No olviden, este 23 de octubre, todos a votar por Natalia Cuevas. Gracias por ver el video.